Bueno, continuemos. Eres lo más sensible, fiable y más bueno del mundo. No sé, pero... Sois mi familia. ¿Le dices eso porque crees que no lo conseguirás? Os queda mucho por vivir. Lo conseguirás. Y es una orden. No, 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 no. No, no, no. A ver qué se puede hacer. No, no, no. Y nuestro vara sería tan chévere. What the f... ¿Quién ha sobrevivido? Un clavel. Es la primera flor que me ofreció Hugo, justo antes de conocerte, Lucas. Me siento, viejo. Seguro que esa flor consigue arrancarle una sonrisa. ¿Qué? 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 El barco está destruido. Tú dime qué podemos con esto. Si conseguimos llegar, puede. Pero será muy difícil. Mira, iré yo. Soy la que... Amicia, hay que conectarlo a este mundo. Y todos estamos unidos a él. Así que... pues vamos allá estoy viva estáis vivos está roto no, no, no es solo ¿estáis bien? ¡Sofía, no! intentaré llegar no te muevas ya lo ves lo mío no es la tierra ni aterrizar desde luego lo siento tranquila has hecho más que suficiente Lucas y yo ya ya hemos pasado por esto o casi hay leyendas y marineros ¿eh? qué pena vete y vuelve con él te veré bajo el sol ¿sigue? ¿sigue? Hugo está cerca primero debo encontrar a Lucas ¿de verdad eres tú? ¿tú? Amicia estoy aquí ¿eh? ¿y Sofía? no puede andar no puede andar ahora estamos solos tú y yo aún podemos hacerlo ¿ves ese trozo de pared de ahí abajo? las ratas lo están rodeando vamos a reunirnos ahí ¿sí? pero espera espera un error y... ya lo sé pero he estado contando y siguen siempre el mismo patrón podemos aprovechar cuando no pase está bien cuando quieras no te preocupes yo te sigo ¡ahora! ¡oh cielos! ¡corre! 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 ¡ah! ¡ha funcionado! sí sigamos corriendo hacia las paredes que aguantan ¡ahora! ¡sí! ¡ah! ¡más rápido! ¡eso es! ¡ya estoy! ¡vamos! ¡vaya! ¡cuidado! ¡la fuerza parece atascada! ¡espera! ¡espera! ¿estás preparado? ¡eso creo! ¡se acercan! ¡vamos! ¡tú puedes! ¡ya está! ¡ahora! ¡no, no, no! ¡ahora! ¡maldita sea! ¡ojalá aguante! ¡no, no! ¡no dejes de salir! ¡vamos! ¡vamos! ¡te sigo! ¡esto es una locura! ¡Lukas, el tejado! ¡Lo veo! ¡Mi corazón! ¡Aguantará! ¡Respira! ¡Corre! ¡Vale! ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Estas paredes deben apartar! ¡Vamos, Lukas! ¡Estoy contigo! ¡No! ¡El puente! ¡Rápido! ¡No lo lograremos! ¡Podemos! ¡Corre! ¡Sí! ¡Sí! Llegamos. Creo que estamos de salvo. ¿Hasta cuándo? ¡Está allí, Lukas! ¡Mírate! ¡Escondiéndote! ¡Como cuando estás triste! La nébula se condensa a su alrededor. Lo que estará pasando, Centro. ¿Qué nos puede esperar? No lo sé. Es como un gran crisol donde la... la mácula, Hugo y la nébula se funden. Las visiones de un niño engañado... se disuelven en la atmósfera... cambiando el mundo. Es el último umbral. Las leyes naturales no cuentan. Y debemos cruzarlo. Para llegar a Hugo, sí. Está bien. Respira hondo. Nada. No. ¡Lukas! 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 ¿Dónde estás? Mi cabeza... ¡Qué mareo! Céntrate. Primero, encuentra a Hugo. ¡Hugo, soy yo! ¡Estoy viva! ¡He vuelto! Del más allá. ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No puede ser! ¿Un fénix? ¿Aquí? ¿Otro más? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No? ¡Hugo! ¡Esto es cosa tuya! Las leyes naturales no cuentan. Claro, apáñatelas. ¿Los has puesto tú aquí, Hugo? No. Fuiste tú. ¡Hugo! Gracias a Dios. ¿Dónde estás? Estoy aquí. Estoy cerca. ¡No te veo! Porque sigues mirando hacia atrás. ¡Aquí solo están esos pájaros! ¡Pero están mostrando el camino, ¿verdad? Intentamos ese camino, Amicia, y era una mentira. ¡No del todo! Había... Había parte de verdad. Era una mentira. Y trajo muerte. ¡Fue culpa de la gente! ¡Hugo! Necesito saber cómo sacarte de aquí. Necesitas una nueva perspectiva. Las cosas han cambiado, pero sigues pensando, como siempre. ¡Lo... ¡Lo intento! Piensa, Amicia. Tiene que estar por aquí. ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¡Haz algo! ¿Dónde no miran? Sería como lo más lógico y era el camino contrario. ¿Por qué insistes en seguir a esos pájaros? ¡Estoy perdida, Hugo! ¡No sé qué hacer! Este lugar pertenece al pasado. ¡Abandónalo! ¡Encuentra tu camino! Así que... Necesito una salida. Sí, creo que eso es. Sigue así. ¿Qué... ¿Qué me está pasando? Siento... 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 Sé que estás perdida y asustada. Pero estoy aquí. Lo haré, cueste lo que cueste. ¡Quiero verte! ¿Qué es eso? ¡Hugo! ¿Dónde estoy? ¡No! ¡Ellas no! ¡No! ¡Levántate! ¡Lorco! ¡Hugo! ¡Oh, Dios! ¿Y ahora qué? ¡Qué demonios! ¡Atrás! ¡No sois más que asquerosas ratas! ¡Os quemaré a todas! ¿Queréis que huya? ¡Voy a salvarlo! ¿Me oís? Te he visto luchar tantas veces. ¡No te preocupes! ¡Yo me ocupo! Sigue sin rendirte, ¿verdad? ¡O ellas o nosotros! ¡No hay alternativa! Hay una alternativa. Pero te da miedo. Hay demasiadas amicia. ¡Me da igual! Pero a mí no. Y me duele verla luchar así. ¿Así como? Como antes, cuando cada batalla importaba. ¡Claro que aún importan! ¡Dejad de venir! No lo hagan. Deja de intentar ser tan fuerte. Quizá aprendas algo. ¿Recuerdas esto? ¡Tengo un ser fuerte! ¡No puedo caer! Pero caerás. Debes caer. ¡No, Hugo! ¡Compí en mí! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Hugo! ¿Qué he hecho? Estás atrapada en tu cabeza. Cuesta avanzar cuando estás asustada. Lo sé. Pero no pasa nada. Lo harás. ¡Lo haré! ¡Lo haré otra vez! ¡Aprenderé! Debe de funcionar igual. Tengo que volver allí. Una salida. Necesito una salida. Lejos de esos pájaros. ¡Avanza en línea recta! ¡Y llegarás! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Lo estás haciendo! ¡Estás aprendiendo! ¡Aguanta! 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 ¡Esas cosas están cerca! ¡Hazlo mejor esta vez! ¡Hazlo bien! El tercero no las detendrá. ¡Tienes que ser más astuta! ¿Por qué insistes en luchar? ¡Siguen viniendo a por mí! Sí, porque las necesitas. Necesitas una excusa para luchar. ¿Qué quieres decir? Luchar significa que... ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Los malditos y los Fénix otra vez! ¡Piensa, maldita sea! ¿Qué estás haciendo? No seas tan dura contigo misma. No es fácil, eso es todo. Pero ahora ves con más claridad. ¿Has aprendido? ¡Sí! ¡Pondré fin a esto! Lo sé. ¡Vamos! ¡Tengo que volver! ¡Venga! ¡No me atraparás otra vez! ¡Voy a llegar hasta él! ¡Voy a salvarlo! ¡No! ¡No! ¡Estoy yendo! ¡Está bien! ¡Deja de cometer el mismo error! ¡Tienes que avanzar! ¡Acabar con él! ¡Basta! ¡Lo he captado! ¡Es inútil! ¡Una ilusión de protección! ¡Ese brasero! Sí, un símbolo de hace mucho. ¡Por favor! ¡Tengo que apagarlo! ¡Estoy orgullosa de ti! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡Hugo! ¡Ven! ¡Ven! Creí que jamás volvería a verte. ¡Yo también! ¡Tenía mucho miedo! ¡Pero lo has logrado! ¡Puedes andar! ¡Sí! ¿Sabes cómo podemos salir de aquí? ¡Sí! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Saldremos de este infierno! ¡De un modo u otro! ¡Amicia! ¡Creía que habías muerto! ¡Lo creía de verdad! ¡Lo sé! ¡Sentí que estaba solo! ¡Así que cometí un error! ¡Hugo! ¡Probamos todo lo que pudimos! ¡Pero es un gran error! ¡Puedo sentir que hay mucha gente muriendo ahora mismo! ¡Y es solo el principio! ¡Salgamos de aquí! ¡Podemos parar esto! ¡Encontraremos la casa de madre! ¡Y viviremos! ¡Viviremos de verdad! ¡Pero... ¡Nos lo hemos ganado! Este sitio resulta... ...familiar. La salida está al final del todo. Hola. ¿Puedo... ...ayudaros en algo? Hola. Ya nos conocemos. Oye. ¿Qué te está pasando? ¡Es el chico! ¡La han matado! Lo siento. ¿Matarla? ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Tiene razón. Es culpa mía. ¿Cómo? ¡No veo ratas! Es el error que cometí. En lo que me he convertido. ¡No nos quedemos aquí! ¡Ven! Tenemos que arreglar esto, Amicia. Encontraremos una solución. Pero primero debemos salir de aquí. Sí. Míralos. Me encantaba este lugar. Y esta gente. Tienes que parar esto. No puedo. Céntrate. Ya lo has hecho antes. ¿Es que ya te has olvidado? ¡Es mentira! La mácula te está engañando. Ahora yo soy... ...la mácula. ¿Qué? ¡No! Sabías que podía ocurrir. Es demasiado tarde. No, no, no. Dejé que la mácula se apoderase de mí. Ahora esto es lo que ocurre. Lo... ...lo sé. Tenemos que hacer algo... ...para impedir que la gente muera. A lo mejor si nos vamos. Esto parará. Hugo, puedes pararlo. Los estoy devorando, Amicia. Y cada vez a más personas... ...a medida que las ratas se extienden. ¿Entonces es el fin? No del todo. Aún tenemos una oportunidad. La última. Dímelo. Haré cualquier cosa. Creo que ya lo sabes. Pero... Tienes que detenerme... ...para parar la mácula. Hugo, no puedes pedirme eso. Tú eres la única que puede impedir que me convierta en un monstruo. No eres un monstruo. Lo seré... ...si mato todo lo que quiero. Todas las cosas bonitas que me enseñaste. Lo entiendo, pero... Por favor, Amicia. Lo... Lo intentaré. Vale. ¿Y ahora qué? Hugo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Lo siento, pero ya estás lista... ...para salvarlo todo. ¿Lista? ¿Para algo como esto? Lo sé... ...pero yo ya no puedo pararme. Solo tú puedes hacerlo. Hugo. Te quiero. He sido feliz a tu lado. Adiós, Amicia. Te quiero. Te quiero. Te quiero tanto. Pero cuando no estés, no habrá nada más. Estaré sola. Totalmente sola. No puedo. 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 Lucas. Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Te puedes levantar? Sí. ¿Está ahí? Sí. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Sí. ¿Sabes lo que tienes que hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer? A mi tía. Estamos aquí. Lo sé. pues el juego solamente me deja hacer eso no quiero no hay otra forma pues no el juego nos deja decidir que nos vamos todos a la mierda por favor concéntrate hasta aquí llegó no quería matarlo pero web ok 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 Gracias. 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 ¿Saldrá el vivo? No creo. Gracias. Supongo. Pues no lo retrasemos más. Espera. Bueno, vamos. Como quieras. Dejé los caballos ahí arriba. Bueno, ¿qué has estado haciendo estos meses? Pasear, arreglar la casa, intentar agotarme, básicamente. ¿Funciona? Es... mejor. Sí. Me alegro que sepas que me tenías preocupadísima. No. Esto nunca funcionaba bien. Estoy bien, Sofía. Ha pasado un año. Ya. Y... ¿Qué tal va el negocio? Bien. Ahora comercio de manera... legal. Oh. ¿Qué pasó? No. Decidí que quiero vivir más tiempo. De veras. Prefiero el mar tranquilo a una tormenta. Hablando de lo cual, partiremos mañana. Genial. 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 ¿Vendrá nuestro alquimista? Lucas. Ah, no. Sigue de viaje. Por sus estudios. ¿El solo? Hay que ver qué rápido crecen. Lo necesitaba. Ah. Aquí hace frío. Vayamos un poco más rápido. No. No. Oye. ¿Sabes dónde tienes que desembarcar? Todavía no. Si es que sigo la... ¿De la mácula? Sí. Deja marcas en cosas y en la gente. Creo que puedo averiguar dónde aparecerán el siguiente portador y su protectora. Y la siguiente plaga. Quiero marcarles el camino, como hizo Aelia. Ni me molesto en decirte que descanses, ¿no? Jamás. Está bien. ¡Qué bien huele! ¡Qué tranquilidad! Sí. Lo echaré de menos. Ella quiere dejar el mensaje al protector. Y al portador que se mantengan juntos y ya. Vivan felices y junticos para toda la vida. Chicos, esta es Amicia. Sed buenos. Es un día especial. ¡Hola! Pero si ve que no era mentira lo que yo decía, que cada vez perdía más cabello, al final quedó calva. Me das un momento. Hay una última cosa. Tarda todo lo que quieras. Me duele la espalda todavía. ¿No es una tormenta? Tú eres la única que veo. No tardaré mucho. Todo va a salir bien. El mar te parecerá plano comparado con esto. Venga, ya que al ser llegado. ¡Viva! 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 Soy yo Estoy yendo Aquí lo enterraste Rodeado de pájaros Todo va a ir bien Tiene flores Plomas, pájaros Bonita tumba la verdad Hola Antes no solían venir aquí Siempre supe Que se te daría bien hacer amigos No sabía si estaba preparada Pero... ¿Sofía está aquí? ¿Sofía está aquí? Lo siento ¿Por qué es tan difícil? Nunca nos rendimos Aguantamos Que la tierra rememore Lo mucho que la querías Que rememore Lo que hiciste Por protegerla Yo me acuerdo Y no dejaré que se olvide No, el hermano Tenía como ocho años Ocho o nueve años Ocho o nueve años Más o menos Niño No Pues el prota Es la La muchacha Pero si digamos Que él era el overpower No mentira También se murió la mamá También se murió Se le murió la mamá Y se murió el hermano El de ocho años Ocho o nueve años Creo que tenía Los dos se murieron Bueno, ya murieron todos Ya solamente quedó ella La madre Pero se marcar vino Hace ese spoiler No es que no le ibas a jugar O que hay No hace spoiler No se hubiera venido Hacer spoiler Porque está bueno El juego Está divertido No es así Una broma Este tan Pero Está en game pass Para pasar el rato Está bien Esa chévere Está buena La historia No sé por qué Un muchacho dijo Que iba a haber Tercera parte Si es tercera parte Es con un nuevo portador Y en otro En otros Pues Si En otro siglo Por decirlo así Un poco más moderno Si Yo jugué el primero Si yo jugué el primero Y jugué este Ahí los tengo los dos Ya El otro está Para ahí subidito A youtube Que me gusta Como conservarlos Y tenerlos ahí No yo si me jugué los dos Yo no me hubiera jugado Este si no me hubiera jugado El primero Las huevas No te digo Es que No Dije que tú Te hiciste spoiler Ya O sea Yo te spoileé De quienes se murieron Jejejeje Jejeje 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 Bueno El otro jueguito Será Atomic Gear Que fue el que vi Por ahí Interesante En En el Game Pass El otro jueguito ¡Ah! 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 Gracias. 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 ver guapo mar y que imagínate este tipo de plaga marica pero en la actualidad cuando hay gente con armas tanques o sea o sea es que tumban muros casas y ojitos se viene un trabajo duro no hace cuántos van a demorar porque el fin de cuentas cogieron mucho de la primera para hacer esta o sea ya habían modelados que simplemente retocaron cosas que ya tenían hechas una que otro 3d que crearon pero pero la otra le va a tocar ya si modelar un montón de cosas nuevas personajes nuevos por ejemplo pueden reciclar algunos que otros enemigos pero vestimentas y todo eso ojito 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 bueno yo me pone a descargar un rato a tomar y de pronto juego ahorita un ratico así que nos vemos luego lunatic tengas una feliz noche nos vemos luego si su abrazo parece que está jugando de división 2 yo tenía muchas ganas de jugar lo ricardo me dijo que no cuando están ofertas al final dijo que sí que ya está muy bueno comprarla ni chimba ya y caro las huevas todo bien y y y y y y y